¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista, este programa de conversación que semana a semana pretende instalar temas contingentes y abordar, por supuesto, diversas temáticas que son parte de las noticias, de las informaciones que a diario nos va dejando, por supuesto, el quehacer informativo regional. Hoy queremos hacer un breve síntesis antes de comenzar con nuestra entrevistada porque estuvo acá en la región de Aysén la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Subdere, Francisca Perales Flores, lanzando desde esta región la nueva política de descentralización del actual gobierno. Un proceso participativo que se inicia con diálogos que consideran mucha participación ciudadana y que en el mes de octubre de este año va a tener ya un documento consolidado para poder tener una hoja de ruta clara con miras al año 2034. Vale decir, un plan que considera al menos una década de ejecución y que tiene como principal pretensión descentralizar nuestro país. Un tema que ha generado siempre bastante inquietud en el presidente Gabriel Boric y que ahora se pretende plasmar en una política de Estado a 10 años plazo. Así que hecha esa introducción para relevar lo que fue la visita de la subsecretaria. Les cuento que estamos ya y ustedes la han visto con la Ceremi de Bienes Nacionales, Irina Moren Valdebenito, con quien vamos a abordar varios temas. Con ella hace rato que no conversábamos y han pasado muchas cosas entre medio. Una de las más importantes es sin duda este aniversario institucional. Al 93 años cumple el ministerio acá. Seguramente hay muchos antiguos que lo recuerdan como la Oficina de Tierras y de Colonización, que fue parte también del nombre que tuvo esta Secretaría Ministerial. Hoy día Bienes Nacionales tiene un rol fundamental en la administración de los bienes fiscales de nuestra región y que son bastantes. Así que los próximos minutos con Irina conversando de estos y otros temas. ¿Cómo estás Ceremi? Gracias como siempre por tu buena disposición. El aniversario, más allá de ser una fecha que siempre se releva, ha tenido varias cosas bien importantes porque además coincidió con la celebración del Día de los Patrimonios. Y ustedes sí que son un ministerio patrimonial. Tienen un archivo que entiendo están digitalizando. Tienen una serie de programas para poner en valor precisamente esos vestigios, esos testimonios de principios del siglo pasado que dan cuenta de la presencia de ustedes en la región. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto saludarte Hugo. Efectivamente, el ministerio cumple 93 años desde que se hace el consenso de que efectivamente es la fecha por la cual parte el ministerio. Porque previamente al ministerio de Tierra y Colonización, que es donde surge formalmente este concepto, era un ministerio de Relaciones Exteriores y Colonización. Después fue posteriormente el ministerio de la propiedad austral y después ya se pasa a denominar el ministerio de Tierra y Colonización. Posteriormente también va transitando el nombre al ministerio de Tierra y Colonización y Bienes Nacionales. Y finalmente el año 80 pasa a ser el ministerio de Bienes Nacionales. Y además en ese periodo, antes del 80, se crearon las normativas vigentes, las que tenemos hoy. Porque antes de eso, antes del año 77 y el año 79, estaban las normativas, un conjunto de normativas dispersas en distintos ámbitos para, de alguna forma, incentivar la colonización. Irina, ¿de cuándo tienen ustedes documentos, papeles, en el formato que sea? Bueno, era papel y no había otro, pero ¿de cuándo hay vestigios concretos de la presencia del ministerio en la región y del vínculo que surge en los albores del proceso de colonización de la cartera con el territorio de Aysén? Con la investigación que se está haciendo en este minuto, que es un trabajo que está realizando un equipo, un proyecto FIC, que es financiado por gobierno regional y que fue postulado por la Universidad de Aysén. Hasta el minuto, registros hay desde el año 29, lo que hemos encontrado. Y ahí voy al punto que tú planteabas, que nosotros tenemos lo que llamamos un patrimonio documental. Es decir, la historia de la región de Aysén, todo el proceso fundacional que tiene que ver con la entrega de títulos de dominios y también la fundación de pueblos, está en registro de nuestro ministerio en este patrimonio documental. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos planteado? Primero, que somos el Ministerio de Bienes Nacionales en este minuto, es el Ministerio del Territorio, literalmente. Además, tenemos la evidencia de esa construcción histórica. Si alguien quiere contar la historia, porque ayer, por ejemplo, en el punto de prensa, el director del Servicio de Patrimonio decía, mira, tenemos la historia oral, lo que se ha ido construyendo a través de los relatos de distintos actores, personas que viven en los territorios, pero acá tenemos además la evidencia, la evidencia escrita de cómo fue el proceso. ¿Qué documentos tenemos? Hay cosas maravillosas. Tenemos antiguos títulos de dominio, están las libretas de taquigrafía, que eran con las que los topógrafos, geomensores iban a terreno, se instalaban en un punto, iban con su equipo, equipo técnico y además el equipo, los alarife, iban midiendo, tomando los puntos, los hablas. Estaban meses en terreno. Meses, meses. De hecho, ayer tuvimos un conversatorio donde dos exfuncionarios, don Milton Rojas y Segismundo Órdenes, estuvieron contando su experiencia de cómo fue, porque le tocaron en momentos distintos, de cómo eran las campañas de terreno, donde iban comitivas de seis, siete personas, distintos lugares, en forma paralela, donde iba Geomensor, malos alarife, los que llevaban las cosas, etcétera, etcétera, y entre todos iban, de alguna forma, levantando la información, que los transformaban a una libreta, usaban cálculo y geometría, en definitiva, y posteriormente eso lo transformaban en un plano. Y ese plano, para legitimarlo, se construía, se validaba a través de un decreto. Son como las herramientas que se daban. Hay que pensar que en esa época no había GPS, no había desarrollo de la geodesia como una ciencia también para orientarse y ubicarse, por lo tanto, era el cálculo y el ojímetro lo que mejor funcionaba, y eran estas anotaciones que describe Irina. Además, otro tema, las comparsas se iban por meses, se iban con pilcheros algunos, y las carpas no eran como las de hoy, que son aisladas, que si llueve da lo mismo, eran carpas de lona, eran así las típicas carpas, y era muy sufrida la vida de esas comparsas, pero dejaron un legado documental maravilloso. ¿En qué estado está ese patrimonio Irina? ¿Están analizándolo uno a uno? Por ejemplo, eso que tú dices, esa libretita con esas anotaciones, ¿cómo se va a digitalizar? ¿Cómo se va a transformar eso en un patrimonio tecnológicamente más moderno, sin deteriorar y sin esperar que pasen más años, obviamente, que más se deteriora? Bueno, hay distintas condiciones del material, porque quiero también contar el origen, cómo llegamos a este punto de identificar, reconocer este patrimonio documental. En abril del 2022, cuando asumí la administración, el equipo profesional, y especialmente el encargado de archivos, me dijo, mire, Seremi aquí, en esta bodega, una bodega antigua, muy deteriorada, tenemos documentos del ministerio, están aquí archivos de hace varios años. Y claro, cuando me lo muestro, yo quería impactar, porque primero había bastante deterioro, no estaba, había mucha humedad, entraba aguas, estaba muy, también estaba como desordenado, había un roedor y había como hartas cosas, entonces dijimos, ¿sabes qué? Aquí hay un material valioso, está la historia de la región de Aysén, por lo tanto tenemos que trabajar con aquello. Y ahí el ministerio, a nivel central, la ministra Toro estuvo en su minuto, también la ministra Sandoval, apoyaron para poder contar con un módulo, un módulo transitorio, donde poder trasladar el material. Cuando se generaron esas condiciones, y en paralelo a este proyecto FIC, de este equipo que están trabajando, Mauricio Osorio, Camila Moleteri, Sebastián Saavedra y Miguel Muñoz, ellos empezaron a sacar el material y a usar distintas medidas de cuidado, se podría decir, porque hay material que está muy deteriorado, por la humedad principalmente, los roedores, y ha mucho tiempo almacenado y es material que lo tienen que hacer, estar haciendo algún tipo de tratamiento. Son tratamientos iniciales, ya, no es el trabajo que hace un conservador, ya, son tratamientos iniciales, pero que permiten primero ir rescatando el material, identificando el material y organizándolo. Ellos están en esa etapa. El tema de rescatar y de conservar material es otro tratamiento que tiene que venir más adelante, porque es más complejo. Entonces, tú tienes material que está en buenas condiciones, que tú puedes perfectamente revisarlo y hacer una lectura, pero hay otro material que está mucho más deteriorado, que se disuelve. Entonces, tienen que bajar la humedad, que es lo principal que nos plantea el equipo técnico. Antes que se... Exacto, bajar la humedad y usar... Esto es una primera iniciativa simple, ya. En este minuto nosotros estamos trabajando también en un proyecto para presentar al gobierno regional para poder tener un módulo con mejores condiciones para el almacenamiento. ¿Y por qué? El Servicio del Patrimonio tiene una concesión con nosotros para construir el archivo regional. Entonces, hemos definido esta etapa transicional. Es decir, tomar el material, rescatarlo, hacerle un tratamiento mínimo, para posteriormente esto pase al archivo regional, porque el archivo regional va también... Un conservador tiene que ir asociado ahí, trabajar en esa etapa. Y ese proyecto debiera estar materializándose aproximadamente 7 a 10 años, debiera tener el archivo regional, donde además todos los archivos regionales y los servicios públicos debieran almacenarse y administrarse desde ahí. Sin embargo, el proyecto, lo que planteó el equipo, es que parte del material que está en condiciones poder ir haciendo un repositorio digital, de hecho ellos lo están haciendo, un repositorio digital, para que además este material pueda estar disponible al público. Tiene un valor público, tiene un valor para historiadores, para los colegios, para personas inclusive que dicen, quiero saber dónde está el título de mi bisabuelo, por ejemplo. O sea, entonces todo el material que está en condiciones se está digitalizando. Es una etapa, viene mucho más hacia adelante, pero ya empezamos este camino y nos volvemos atrás. Qué bueno. Yo quería preguntarte, Seremi, tomatecito nomás, no hay ningún problema para que no se te enfríe. Bien, bienes nacionales, tú lo decías, tienen un rol muy preponderante en el territorio y te voy a preguntar derechamente. Hay muchas localidades que les ha costado más que a otras el poder regularizarse, vale decir, que nacieron como un asentamiento humano en terrenos fiscales y que pasaron y pasaron los años, algunas se fueron regularizando y otras, y ahí está la pregunta, otras aún todavía no. ¿Quedan localidades, asentamientos humanos que están en esa condición hoy día que es la región, Irina? Sí, aún hay asentamientos humanos que no hemos logrado destrabar, se podría decir, el acceso a la tierra desde el punto de vista del título. Tenemos dos casos que son los más simbólicos, que es Tortel y lo que es Melinca. El caso de Melinca es bastante especial, y ahí nosotros estamos haciendo un trabajo articulado con el Ministerio de Vivienda, Subder y con el mismo municipio, para destrabar, porque en el caso de Melinca, la zona poblada, no toda la Isla Ascensión, porque también está Repoyal y los otros sectores que son rurales, la zona poblada, que es además urbana, Melinca Urbano, digamos. Melinca Urbano, tiene un plan seccional del año 89, que no se ha actualizado. Entonces, ese seccional lo que hace es mirar el desarrollo territorial con los ojos del año 89, estamos en el 2024. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que como nunca se actualizó ese plan seccional, se fueron generando las ocupaciones a partir de estos 40 años, ocupaciones, la gente se fue instalando igual, no se tuvo en vista el ordenamiento, esta planificación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el borde costero, por ejemplo, en una zona de restricción portuaria, hay familias que viven hace 50 años, antes del seccional viven ahí, y no pueden regularizar, porque nosotros no podemos pasar por sobre la ley general de urbanismo y construcción. En otros sectores, están en zonas que aparecen como riesgo de erosión, que son áreas que tampoco podemos regularizar, y que están completamente ocupadas, de hecho, están hasta urbanizadas. Pero la normativa es la que nos tiene limitado. Ahí dependemos, por eso la articulación intersectorial, porque depende de la actualización de un seccional. Hay que poner voluntades de todos los ministerios. Para nosotros poder, somos el último, es la mano de la cadena. La Armada igual tiene muchas cosas que me imagino que decir respecto al tema de la ocupación del Bordemar, ¿no? Exactamente, también. Entonces, por eso se requiere la actualización, en este caso, del instrumento de planificación territorial, para poder destrabar y nosotros poder actuar como ministerios. Y eso no inhibe el desarrollo futuro de Melinca en su crecimiento, porque uno de los hitos también, y que lo hablamos con Paulina Rusa en su momento, es que Melinca, después de muchas décadas, va a poder tener, a partir del próximo año ya seguramente, viviendas nuevas que se van a construir. Eso no condiciona una cosa con la otra, ¿no? Están en otro sector que está regularizado, o igual hay que trabajar ahí colaborativamente para que eso no se caiga. Sí, ese proyecto es distinto porque el Ministerio de Vivienda además tiene como una, dentro de la normativa, ellos tienen, hay un artículo que les permite, en zonas rurales o en zonas colindantes, ellos les permite, de alguna forma, generar estos conjuntos habitacionales, porque además ellos hacen todo. No solo construyen la vivienda, urbanizan, hacen todo, dejan en regla, bajo el marco legal. Entonces, eso lo pueden hacer. Y lo que nosotros hicimos es una transferencia de un terreno que está colindante a la zona más compleja. Ya, perfecto. La zona más histórica de Melinca, se podría decir, la que tiene esta complejidad. Ahora, la zona rural, una gran parte es una zona que es fiscal y lo que nosotros estamos trabajando con el municipio es justamente la articulación para poder generar procesos participativos y sentarnos a conversar con la comunidad hacia dónde va el desarrollo territorial. Desde la propiedad fiscal, porque es lo que nos competa a nosotros para definir áreas, que eso está además dentro de nuestros eliminamientos ministeriales. Desde la perspectiva de la reactivación económica, que es un eje que nos planteó el presidente Boric, incorporarlo en todos nuestros actuar, el turismo, la seguridad alimentaria y además las energías renovables son relevantes. Son nuestros ejes ministeriales regionales. Y en ese marco es la conversación con el territorio para decir, bueno, ¿y dónde definimos las zonas de seguridad alimentaria? ¿Dónde son las áreas de prioridad de turismo? Para no ser, definirlo unilateral. Para no aplastar una, pensando solo en un desarrollo urbano tradicional. Exacto. Hacer un desarrollo más integral. Claro. El caso Tortel es un poco distinto, pero también tiene las mismas complejidades. Tortel requiere la urbanización para nosotros poder regularizar, porque hay la ley general de urbanismo y construcción. Nosotros no podemos. Nuestras leyes no están por sobre esta ley. ¿Tortel está todo lo que es poblado hoy día, todas las casas, todos los inmuebles que hay en Tortel están en terrenos fiscales o hay algunos que son derechamente privados ya? Hay algunos que ya son privados porque ya el ministerio ya resolvió. Ya resolvió con ellos, ya generalmente en algunos casos títulos o en otros casos ventas. Depende de la condición de vulnerabilidad. Entonces, ya hay situaciones resueltas, hay bastantes situaciones resueltas, pero aún quedan situaciones pendientes. De hecho, fuera del límite urbano, el espacio territorial que nos queda es una superficie bastante agotada y es un área donde nosotros con un programa que está financiado por gobierno regional, el programa Capitán Prat de regularización, que así partió el nombre hace muchos años atrás, se está haciendo un proceso de subdivisión administrativa para conversar con la comunidad cómo distribuir más equitativamente esa área. Porque un área rural fiscal la podemos administrar en superficies menores a media hectárea. No podemos enajenarla, no podemos venderla o entregar títulos en menos de media hectárea, pero sí la podemos administrar por nuestra herramienta, concesiones, arriendo, las concesiones onerosas. Entonces, lo que estamos haciendo es un proceso de distribución más equitativa de esos espacios, pocos espacios. ¿Para qué? Para que en algún minuto cuando el plan regulador o seccional que están trabajando en el territorio esté resuelto, integre la propuesta nuestra de administración y ahí puedan enajenar. Porque, ¿qué es lo que pasa al día de hoy? En Tortell, en la zona alta, tenemos aproximadamente 5,1 hectáreas en los que nos queda de propiedad fiscal la zona edificable. Si enajenamos media hectárea... Alcanza para 10 personas. Exacto. Entonces, estamos viendo esta alternativa que es una planificación territorial de nuestra propiedad fiscal de manera que a futuro, cuando ya está el instrumento de planificación, se puedan enajenar en superficies más pequeñas y, por lo tanto, la torta no queda en uno, sino que queda mejor distribuida. Y pensando que Tortell es una localidad, una comuna que tiene un gran potencial turístico, si un privado el día de mañana quiere instalar un lodge, un refugio, un hostel, un hostal, lo que sea, en Tortell, ¿hoy día no hay disponibilidad para hacerlo? ¿Tendría que entrar por otra vía? ¿Cómo se resuelven esos temas, Seremi? Lo que estamos haciendo nosotros es la herramienta del arriendo o la concesión onerosa, que es de mayor tiempo. El arriendo tiene cinco años y se puede renovar por cinco años más en zona rural. ¿Ya? Y la otra herramienta es la concesión onerosa, que son de mayor plazo. Efectivamente, y eso se utiliza en el Ministerio el arriendo o la concesión onerosa para proyectos que son de mayor magnitud. ¿Ya? Que permite que ellos realicen la inversión, proyecten la inversión, o sea, lo puedan planificar. Y por lo tanto, en el minuto que corresponde el Ministerio decidirá si es pertinente o no enajenar. En este minuto la herramienta que tenemos disponible que estamos fortaleciendo es tanto el arriendo como también la concesión onerosa. Ahora, ¿qué pasa cuando son proyectos de gran impacto? Lo que nosotros estamos procurando es sentarnos y conversar con la comunidad y que ese proyecto tenga un diálogo con el territorio porque ya la experiencia del Ministerio la tenemos en definitiva cuando se ha intentado de que proyectos grandes o de impacto ya sea de conservación o de otras características se acuerda o presentan una solicitud que está en nuestra normativa legal no hay nada ilegal sino que entra en nuestra presenta la solicitud y pasa a todos los aspectos técnicos y no se conversa con el territorio el territorio efectivamente reclama. Ahí se pueden generar colisiones que se pueden evitar con talleres de participación y todo eso. Exactamente nosotros estamos justamente procurando de que cuando hay proyectos que son de mayor impacto hay un diálogo con la comunidad de manera que el mismo interesado dialogue con el territorio y le diga mira esto es lo que queremos hacer esto es lo que queremos hacer y que la comunidad diga mira estamos en esto de acuerdo y en esto no estamos de acuerdo. A propósito del diálogo en Cochran hay una experiencia maravillosa porque se desocupó a un ocupante ilegal de un terreno fiscal y se trabajó con la gente y la gente determinó a grandes rasgos dar un uso particular a ese sector tú recuerdas el nombre Parque del Húngaro se llama ¿no? El sector del Húngaro y hoy día eso se va a transformar ¿en qué? ¿tiene una proyección de uso colectivo comunitario a futuro? Esa experiencia termina con el desalojo pero empieza una nueva etapa ¿no? Para la comunidad. De hecho ya estamos en la nueva etapa se hizo después del desalojo se hizo una propuesta de subdivisión administrativa es decir estas 10 hectáreas se hizo una propuesta de distintos lotes y cuál es la vocación que se definió en un proceso participativo es que esta área fuera principalmente recreación turismo para las familias puedan convivir actividades deportivas culturales era como en esa línea entonces se generaron los lotes los sometimos a discusión con las mismas en un proceso participativo donde le dijimos mira esta es la propuesta la gente dijo mira sabes que esto podría ajustarse aquí tomamos las recomendaciones y posteriormente ingresan proyectos entonces ¿qué pasa? cuando hay un proyecto que no va de acuerdo a ese consenso que se hizo con la comunidad ese proyecto no puede ser aceptado y se le dice prestazado al proyecto porque colisiona con el interés exacto tiene un interés distinto al que se acordó con la comunidad que participó en ese espacio participativo perfecto entonces están ingresando algunos proyectos algunos proyectos no están acorde con ese fin y hay otros proyectos que sí están acorde con ese fin bien última etapa de la conversación y yo lo dejé para este momento porque ¿cómo se emanan o cómo dialogan dos ministerios cuando hay una demanda y una prioridad ciudadana tan potente como una vivienda? hoy día hay muchos comités a nivel regional no solo en Coyhaique que es donde se concentra fuertemente la población sino que prácticamente en todas las comunas hay demandas por vivienda y el ministerio ha suscrito convenios con el MIMBU Seremi entiendo para poder dotar precisamente al MIMBU que es el organismo a cargo de edificar a través de contratistas de los terrenos en los cuales se puede edificar vivienda social o pública ¿hay ya un banco de terrenos disponibles o se va año a año resolviendo cómo se van atendiendo las demandas que van surgiendo en el territorio? bueno hay un acuerdo de trabajo que el plan de emergencia habitacional que lidera el ministerio de vivienda pero sobre el cual el ministerio de bienes nacionales se puso a completa disposición justamente para eso y además quiero destacar que no solamente el ministerio de bienes nacionales sino que también ha entrado entidades como el ejército en este caso el ministerio de defensa y también carabineros en la región de Aysén en el cual suelo fiscal que estaba destinado al uso de estas instituciones se puso a disposición se devuelve se termina la destinación se devuelve al ministerio de bienes nacionales y se pone a disposición para vivienda a nivel nacional en esta región tenemos mucha más propiedad fiscal que en otras regiones de la zona central por lo tanto esos espacios se han ido recuperando para estos fines habitacionales en la región de Aysén en el caso de carabineros y esto bueno salió fue bastante difundido en Biohiggins en Biohiggins donde no había más disponibilidad de terreno y carabineros dijo nosotros estamos disponibles a poder devolver una parte de nuestra destinación a carabineros para fines habitacionales y eso tiene que con el trabajo colaborativo entre el ministerio de vivienda el ministerio de vivienda nacional y la articulación con las otras y en ese terreno se va a edificar a futuro para eso lo entregó para un proyecto de solución habitacional exactamente entonces ahora cómo funciona en el sistema de disponibilidad de suelo nosotros tenemos le vamos ofreciendo también al ministerio de vivienda a través de Servio le vamos diciendo mira estos terrenos están disponibles estos distintos territorios para que ustedes evalúen si efectivamente es pertinente porque además ellos vinculan con la demanda tiene que haber una demanda habitacional no solamente el requerimiento de suelo sino que tiene que haber una demanda habitacional y ellos van haciendo esa articulación entre los requerimientos de la demanda habitacional de las necesidades habitacionales del territorio y la vinculación con nosotros entonces esto es una articulación estamos permanentemente trabajando en conjunto hay que conversar harto y resolviendo en alianza los temas bueno Irina muchas gracias por la conversación es bueno conocer el lado B de los ministerios no solamente los temas controversiales sino que hay un acervo tremendo en el ministerio de bienes nacionales que me atrevo a decir es el más antiguo con presencia en la región después seguramente viene el MOV después vino salud después vino vivienda porque así se ha ido poblando Aysén estamos hablando del año 29 en adelante cuando institucionalmente se funda la ciudad de Coyhaique capital regional actualmente pero hay algunos asentamientos un poco más anteriores como Balmaceda la misma Melinca gracias que tengan buenas celebraciones que disfruten todo esto y ya habrá tiempo para nuevas conversaciones Ceremis muchas gracias este día el viernes bueno mañana es nuestro día de aniversario así que todos los salud protocolares los podemos recibir mañana y el día viernes en el museo regional de Aysén vamos a hacer una ceremonia donde ponemos en valor estos 93 años les vamos a contar también del patrimonio documental y también vamos a hacer reconocimiento a algunos actores claves del territorio usuarios de concesiones los mejores proyectos arriendos también tenemos ahí algunas sorpresas para algunas juntas de vecinos que donde el ministerio además fue fundante en la elaboración de los planos de fundación y decretos también buenísimo es como recibir un título pase a un título profesional técnico el título de dominio para una organización exactamente o para un ocupante o un poblador es fundamental es como solucionar muchas cosas de la vida porque el cartoncito ese sin duda que genera mucha certidumbre gracias nuevamente Irina muchas gracias despedimos a la Ceremi de Bienes Nacionales nosotros vamos a un breve corte a una breve pausa y ya estamos cerrando nuestro punto de vista bien luego de la entrevista con la Ceremi de Bienes Nacionales Irina Moren solamente reflexionar en torno a lo que viene este fin de semana la cuenta pública presidencial durante la semana el delegado presidencial regional y varios Ceremis han realizado también este ejercicio de informarle a la comunidad a las organizaciones los resultados de la gestión 2023 un ejercicio democrático que se ha institucionalizado en nuestro país y que por supuesto tiene su momento cúlmine con la cuenta pública presidencial de este sábado 1 de junio también nosotros como medio de comunicación y se los adelantamos estamos organizando un debate con los tres candidatos a gobernador regional de Chile Vamos Fernando Guzmán Marcelo Santana y Jorge Sepúlveda que vamos a efectuar este fin de semana y lo vamos a emitir por toda nuestra red de medios asociados incluido Aysen Televisión y la red de emisoras de Radio 45 Sur más La Melincana a partir del día lunes va a ser un espacio de conversación que pretendemos por supuesto generar de manera colaborativa entre todos los medios para que ustedes se informen respecto a las propuestas que tienen estos tres candidatos de Chile Vamos que se van a medir en un proceso de primarias el próximo domingo 9 de junio así que el trabajo colaborativo también nos permite llevar educación democrática y cívica a todos ustedes muchas gracias como siempre por acompañarnos la próxima semana nos reencontramos en un nuevo Puntos de Vista a través de Radio 45 Sur Aysen Televisión y La Melincana allá en Melinca Puntos de Vista Puntos de Vista Puntos de Vista Puntos de Vista Puntos de Vista